El nivel de actividad El nivel de actividad El nivel de actividad El nivel de actividad Y pues no sé Fue raro ¿no? Porque quien le puso un tono muy fuerte Diciéndome que lo mejor es que Ya me quedan poquitos días para no seguir destruyendo a México Y eso es como dañando la economía Fue un paisano mío Víctor El senador por Nuevo León Y la verdad Pues sí Creo que ameritaba Responder Y yo vi la contestación Empecé diciendo Bueno primero no es mi estilo usar cifras de contraste Ni señalamientos Pero dado el tono de la intervención Pues tendré que tomar algunas precisiones Y empecé diciendo Que cuando uno no ha sido el gobierno Tiene el beneficio de la duda Pero cuando uno no ha sido hay que ser muy cuidadosos De cómo se hacen los comentarios Y entonces empecé a dar una serie de estadísticas De contraste entre el sexenio del presidente Y el sexenio anterior Entregando en el mismo precio En términos nominales que lo recibimos El precio de la tortilla El sexenio anterior aumentó más de 60% En este sexenio 17% El precio del pan El sexenio anterior 52% En este 9% El precio del huevo A ellos se les duplicó Nosotros lo estamos entregando al mismo nivel Que lo recibimos el 30 de noviembre del año pasado Digo del 2012 Entonces lo que yo estaba argumentando Que es nuestra responsabilidad Controlar con los instrumentos que tenemos Los impactos en la canasta básica Cuando estaba haciendo eso Surgió un grito desde la tribuna Desde la, perdón, de los escaños Y me dice ¿Y la gasolina? Y bueno, pues me ganó la respuesta rápida Y dije Los pobres no comen gasolina Comen pan, tortilla, huevo, frijoles Y lo que estaba yo diciendo es que Si bien el precio de la gasolina Sin duda tiene un impacto En la conformación de costos No es el impacto más importante Y no debemos de permitir Que bajo la excusa de la gasolina Se impacten otros bienes Y lo que estaba diciendo Es que fuimos bastante exitosos En controlar la transmisión de efectos Mi responsabilidad Como tú sabes El precio de la gasolina Tiene elementos de determinación distintos Era un precio controlado A través de los impuestos Y como sabemos La gasolina Y los subsidios a la misma Son los peores subsidios Que puedes dar en una economía Porque el 50% De los que menos tienen Reciben el 10% Del subsidio Y el 50% De los más ricos Reciben el 90% Del subsidio Entonces Si yo quiero realmente Tener una red De resistencia Para aguantar A apoyar A los que menos tienen Pues tengo que ser muy cuidadoso Primero Cómo distribuyo los subsidios Y segundo Cómo protejo Los impactos inflacionarios En la canasta básica Bien Déjame hacer un corte Por favor El de Fonso Guajardo Secretario de Economía Y regreso con más A ver Entonces Ya está Ya no hay ningún problema Con el acuerdo En el entendimiento comercial De libre comercio México Estados Unidos Y Canadá No Seguimos trabajando En todo el contexto De la Que llamamos La limpieza legal De textos Ya pusimos a disposición Del público Y obviamente Primero De 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 los grupos de trabajo Las traducciones Recordarás que Lo primero que se sube Es en el texto negociado Ya tenemos disposición De De traducciones Este Y Básicamente Estaremos listos Con ya Formalmente Una vez Hecho la limpieza legal El documento integralmente Para firma Esto Me dices Que les va a llevar Pues estos 15 días Y prácticamente 28, 29 El mes que viene Si yo creo que Mucho antes Tendremos Los textos Definitivos Totalmente Terminados Para tener El colchón La firma Como te comento Tiene que ser El día 30 Bien El día 30 Y después de ahí Ya irá Cada congreso Si Cada quien tiene Sus propios Procesos legislativos Si Y en el caso De México Pues claramente El presidente Dejaría todo La ruta Para que llegue Al Senado De la República Si Incluso Le puede mandar El mismo Nuevo presidente ¿No? Si De hecho Puede ser enviado Por el Ejecutivo Reconociendo Que fue firmado Por el Ejecutivo Anterior Y ya Iniciar el proceso Legislativo Formal De comisiones O de plano Firmarlo Y enviarlo Puede ser También Puede ser También Que en las siguientes Horas después De la firma Se completen Los procedimientos Internos Para que pueda Llegar el Senado De la República Bien Yo no tengo duda Que el Senado Lo va a aprobar En México Pero no sé Cómo Esté allá En Estados Unidos Hay que esperar Un poco Las elecciones Mira Primero Obviamente Las elecciones Más de impacto Las intermedias Pero también Te diría Que el diseño Del acuerdo Estuvo Cuidando Siempre El punto De vista Bipartidista En el Congreso Norteamericano También Pues hay elementos De inclusión Y de derechos Muy importante Con respecto A este acuerdo En relación Al original En derechos laborales En derechos ambientales En cosas que son Importantes En el capítulo Anticorrupción En los temas De pequeñas Y medianas Empresas Entonces Si hay En términos De calidad Y de inclusión Un mejor acuerdo Que también Toma en cuenta Las agendas En el caso De los estadounidenses De los demócratas ¿Y con Canadá? Pues Como tú ya Te diste cuenta Hubo una Una Declaraciones Del primer ministro Harper Donde critica La negociación Del gobierno De Trudeau Pero si Si la ves Realmente No ¿No es electorera? Pues que es Evidentemente Electorera Pero yo creo Que no va a ser Suficiente Como para Bloquear la aprobación Del parlamento Canadiense Dime Otra cosa Este nuevo Hablando de Canadá Este nuevo Que le pone Que le pone Al acero mexicano Pues no Que somos Socios Y amigos Fíjate Joaquín Que lo que Está pasando Por eso Una vez Que mueven Una ficha Todas las fichas Cuando Estados Unidos Hace Este tema De la 232 Para acero Para acero Y aluminio Importados Como son los principales Consumidores del mundo Los aceros Que vienen De muchos países Tratan de buscar Otras rutas Por eso México Se protegió Con el 15% De una determinación Por nuestro nivel De negociación Con la OMS Tenemos un buen Margen Para protegerlos Sin embargo Nosotros excluimos A nuestros socios Comerciales Para no afectar Las cadenas De valor Ellos Tomaron la ruta De una salvaguarda Tomaron la determinación Pero lo hicieron Sin exclusión Contra todo aquel Que sea Entre sus 5 principales Exportadores De los 7 productos Que anunciaron Salvaguarda Solo en 5 Excluyeron a México Y en 2 Incluyeron a México Va a haber Una investigación De 200 días Donde claramente México va a estar Abugando Y defendiéndose Para que al fin Del día Cuando sea Definitiva la resolución Quedemos excluidos Pero si efectivamente Ahora No fue algo Contra Específicamente Pero nos llevaron En la bola Que pudieron haber Tomado la decisión De una exclusión Especial y privilegiada Si pudieron haberla tomado Pero decidieron No hacer diferencias Con sus socios europeos Sus socios asiáticos Y sus socios mexicanos Bien Dime por último El de Afonso Juanjardo Si estamos Al inicio Tu ves Una guerra mundial Comercial Porque esto Lo señalaron muy claro En la asamblea Conjunta Del Banco Mundial Y del Fondo Monetario La señora Lagarde Dice las expresiones Muy claras Yo creo que Estamos en un alto riesgo Sobre todo No vería yo esto En el caso de Japón Y Unión Europea Yo creo que Estados Unidos Va a utilizar Que ya está Un poco La definición De América del Norte Para llegar a acuerdos Con Europa Pero en el caso De China Si veo un alto riesgo Y de hecho Lo estamos sintiendo Por el interés De muchas empresas De ver si se pueden venir A relocalizar a México Porque hay mucha inversión Como tú sabes De todo el mundo Y americana En China Entonces si hay un riesgo Yo espero Que eventualmente Alguien Como dicen Parpadee primero Y empiece a ver Un acomodo De la situación Pero no se puede Eliminar ese riesgo ¿Cuál sería el impacto Para México? Lamentablemente Te diría Que tengo que Aceptar Que esta guerra Comercial con China Indirectamente Beneficie a México Pero lamentablemente Si el mundo pierde Perdemos todos Bien Pues gracias Ilefonso Te aprecio mucho Que hayas venido esta tarde Gracias Joaquín Por la oportunidad Y nos vemos pronto Que estés muy bien Ilefonso Guajara Secretario de Economía